El banco sea banco, el negro sea negro, y el negro no sea dos, y el banco son los números. ¡Defente! Estamos en el estado, y el cielo se ha lumbado, y el mundo hace como fue, y el muerto se ha acabado. ¡Defente! ¡Defente! Me depende, es según como se mire, todo depende, ¡Defente! Me depende, es según como se mire, todo depende. ¡Defente! ¡Gracias! 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 Escribir una canción que levanta el corazón crear una melodía parece tan fácil en un centro de atención pero es la decisión No te quiero, ahora no te quiero Música, química, química, magia Música, química, química, magia A mis mis cantores, hablan por hablan Música, química, química, magia